Oh, suscríbete al canal, que esto ahora dice... Suscríbete al canal... Que te suscribas, te he dicho... Vamos a ir a ser recompensados, hueve... ¡Ole ahí! ¡Qué pasa chavales! Estamos en un nuevo vídeo de Roblox Hace ya un montón de tiempo que no traía yo código de este juego Este juego, chicos, se llama... TLS Donate Sí, sí, este es el juego para poder crear tus camisetas, ¿vale? Con Gamepad o lo que quieras Y poder venderlas Y no, pero no hemos venido aquí a vender camisetas Lo que hemos venido, chicos, es a deciros los códigos del juego Que también tenemos códigos aquí activos, chicos Que van a dar moneditas Ahora mismo yo tengo un 0 CRT Pero con estos códigos, chicos, vamos a conseguir un montón de monedas Para poder decorar nuestro stand Y poder hacer más cosas para poder vender nuestras camisetas Más fácilmente, ¿vale? Así que venga, chavales ¡Vamos, venido! Para canjear los códigos de este juego Tenemos que darle aquí a nuestro regalito favorito ¿Dónde pone aquí? Redim Y aquí, chavales, donde tenemos que poner los códigos del juego ¡Vale! ¡Vamos a por estos códigos! El primer código de todos es este Hacen 20 Vale, que nos va a dar 20 moneditas ¿Lo tenemos ya? Pues vengamos a canjearlos, chicos Hacen 20 ¡Toma ya! ¡Ya tengo 20! El siguiente código es este GG LICUATE10 Vale, que también nos va a dar moneditas ¡Venga! ¡Venga! ¡Toma ya! ¡Otro 10! ¡Venga, tengo 30 ya! El siguiente código es este PLS DONATE NEWS10 Vale, que también nos va a dar monedas Vale, todos los códigos nos van a dar lo mismo Algunos nos dan 20 Otros 10 Y otros 15 Este código en este caso nos da 10 ¡Olé! Vamos a por otro código El siguiente código es este QTN15 Vale, que en este caso Sí nos va a dar 15 moneditas ¡Olé ahí! Y el último código, chicos Es este Esteas 15 Vale, que también nos va a dar moneditas ¡Cajemos! ¡Toma ya, chavales! ¡Eh! ¡Moneditas sí! Una caca Además que no se ve ¿No se ve la caca? ¿Por qué no se ve? Tengo una caca en la mano Pero no se ve Mira, ahí la veis ¡Pop! Se ha bugueado Quiero sacar la caca Y no se ve ¡Menuda caca! ¡Menuda caca de code! Bueno, chavales Pues aquí se está ahí Me despido de vosotros Voy a dejar un par de diéticos más por ahí Para que sigáis viendo videos del canal Si te gusta mucho mi contenido Y quieres que siga trayendo códigos de PLS Donate Dale like al video Suscríbete Y activa esa campana Ahora sí, chavales Me despido Hasta el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!